Por tercera vez en la semana, un nuevo panfleto amenazante con fecha del 10 de julio del presente año circula a través de redes sociales, esta vez atribuido al Frente de Guerra Urbano del ELN, en el que se manifiesta que en alianza con los búcaros Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN y las milias urbanas darán inicio a una denominada Operación Cero Delincuencia. En este escrito se insta a los delincuentes como jíbaros, expendedores, jaladores, ladrones y sicarios a abandonar la ciudad, de lo contrario, atentarían contra su integridad y la de sus familias. Según se manifiesta en el documento, realizarán patrullajes en algunos barrios, asentamientos humanos, veredas, corregimientos e incluso bares y otros establecimientos comerciales del distrito de Barranca Bermeja. Las autoridades se encuentran investigando la veracidad de dicho panfleto y su procedencia.